¿Cómo están comunidad? Excelente semana, hemos visto ya un movimiento un poquito más elevado del margen de compra y venta de cartas. En esta ocasión tenemos primero a Solemn Strike, lo platicaba en el video anterior que subí, acerca que es una carta súper necesaria, ya está siendo más utilizada que antes. Este patrón existe desde el Zodiac que está dominando. Es una carta que ya desde que el Zodiac andaba dominando por ahí, ya se traía de Main. Pero pues con la reciente salida de bastantes cartas de Blazing Vortex, se convierte en un objetivo súper económico preventivo. Ahora retomemos el hecho de que si no podemos comprar Hand Traps, que ahorita, repito, no es tan relevante la Impermanent, sí es una carta importante, pero en jugabilidad como tal, no es lo que era en el formato anterior, no es tan determinante. O sea, estamos al grado de que el Gamma suple por completo y por muchísimas razones muy obvias en cuanto a competitivo al Impermanent. No, el Gamma suple por completo al Impermanent. Entonces, tomando en cuenta este patrón y que la Evelyn Mach ha sido un, pues, un Staples hasta cierto punto en el Zodiac, pues no le da como que oportunidad al Impermanent, ¿saben? Entonces, una opción súper económica. Si quieren evitar problemas, ahí está Solemn Strike. Buscadita esta semana. Interesante que anduvo buscadita esta semana. Entonces, llama bastante la atención. Se agradece, Papu. Si ustedes la han llegado a ver, muchísimo más barata. Muchísimo más barata. Creo que, pues, es que es una carta que necesitamos mucho en el juego como tal y se aprecia bastante que la rareza sea súper accesible y el precio también. Entonces, por esta parte creo que está súper, súper recomendado. Si no la tienes tú, buscar la tercia de esta carta es bastante, bastante económica. Tomando en cuenta el punto de lo económico o no, tenemos a la Ghost Bell, que es una Staples ya de main sí o sí. Se está jugando demasiado. Las razones son muy, muy, muy obvias. El formato la exige y, pues, está igual que el Strike, ¿no? Solo que, pues, ahora la Ghost Bell tiene como ese patrón de que o llevas 3 de main deck o llevas 2 de main deck o llevas Skull, ¿no? Entonces, afortunadamente tuvimos recientísimo la salida de la reimpresión de la Ghost Bell, ¿no? La tenemos en Maximum Gold. Aquí les puse en la rareza. Hay algunos lugares donde le andan dando en 50 varitos. Digo, no está, no está mal hasta cierto punto, pero, pues, es una carta que podemos encontrar de a kilos y tristemente cuando recién salió a la Maximum Gold no fue la niñita que, pues, todo el mundo andaba buscando para coleccionar. Entonces, esto, esto te da esa ventaja, ¿no? De que es una carta súper accesible y además de que sigue siendo súper utilizada y muy buscada, está a un precio muy, muy accesible. Entonces, si no la juegas, no hay pretexto, ¿eh? O sea, de verdad, si no la tienes, no hay pretextos ahí. Por otra parte, la Predaplanta se mantiene, pero fíjense que está muy curioso lo que ha pasado con la Predaplanta y es que ya tiene ratito que no se juega el dragón. Siendo bien honestos, ya tiene ratito que no se juega tanto el dragón. Dejó de ser un recurso principal a pasar a decks no tan competitivos ya como un recurso. Entonces, esto la pone fuera del mapa, aunque me llamó la atención que esta semanita estuvieran preguntando bastante por ella. No sé, quiero pensar que es por las estrategias que se están buscando armar con los nuevos arquetipos que vienen en Blazing Vortex. Puede ser un buen recurso por el spam de monstruos que estos decks pueden tener. No sé, habrá que revisar un poquito más el mercado conforme pasen los días y ver cómo se van acomodando estos nuevos arquetipos dentro de lo competitivo. Recordemos que el más reciente que es Virtual War, que es literal dominante, pues tardó un bastantito tiempo en posicionarse. Entonces, veremos cuánto tiempo le toma a las cartas de Blazing Vortex posicionarse, a los nuevos arquetipos como tal. Por otra parte, Papus, perdón, tenemos la actualización de Pot of Prosperity, una carta que tristemente estamos viendo mucho. Y digo tristemente, estamos viendo mucho porque definitivamente el mercado está detenido. Estamos viviendo, como cada programa les digo, estamos viviendo un proceso difícil con el mercado en cuanto a lo de la pandemia, que hay gastos prioritarios y todo esto. Entonces, darse el lujo de comprar este tipo de cartas, pues sí, es peligroso. Por otra parte, si tomamos mucho en cuenta que es una carta vital para el competitivo y cómo va a empezar a explotar esta carta, muchos decks que habíamos ignorado, pues sí, la tendencia del precio tiene que subir. Yo creo aquí que los mínimos y el precio actual van a estar súper alterados en los próximos cinco días. O sea, en este fin de semana yo calculo que ya va a alcanzar un máximo como tal. Y es que podríamos decir que ya vendría siendo principios de quincena. Muchas personas se les paga antes y esto podría ser un factor. De no ser así, hasta el día 20, entonces tendremos ya la ebullición de precios, la explosión prácticamente del máximo que nos pueda aventar la pot. Y esto se debe a que, aparte de la quincena y todo esto, pues ya va a tener un poquito más de tiempo el producto en el mercado y los vendedores van a empezar a hacer más promociones de los normal porque van a empezar a quedar los productos o los sobrecillos y así, porque pues hay mucho mames sobre Ghost from the Past. Entonces, ya Blazing Vortex está tristemente un... Así es que no es tan de inmediato el reflector que perdió ya Blazing Vortex porque pues hay buenas cartas dentro de la caja, pero, o sea, siendo muy muy honesto, pues las cartas más relevantes obviamente son la Huntrap, el dragoncito ese, la pot que estamos viendo y por supuesto el Ink. Entonces, ya de ahí en fuera, pues no es tan relevante para todos, ¿saben? No es como tan genérico el uso de las cartas y eso lo complica más. Por otra parte, Ghost from the Past promete colección full y, bueno, las rarezas de Ghost pues es algo muy amado por muchos. Entonces, ahí es en donde está ocurriendo una situación muy mediática con el mercado y la inclinación en cuanto a los precios y todo esto, ¿no? Entonces, si evaluamos el mercado competitivo con lo coleccionismo, ahorita están las cosas bien extrañas. Hay semanas buenísimas para el coleccionismo y hay semanas pésimas para el coleccionismo y para el competitivo como tal, ¿no? En la actualización del Ink, creo incluso que la he visto muchísimo más barata, ¿eh? Y eso sí es algo de alerta. Si tú encuentras esta carta en menos de 700 o en 700, yo no sé por qué le dudas y no la compraste. Pero, de verdad, no hay que dudarle con esta carta. No ha sido tan relevante a los ojos de muchos, pero esta carta promete mucho, promete mucho. Habrá que esperar. Digo, en el caso de la POT, obviamente el precio va a incrementarse, pero aquí yo creo que se va a mantener. Yo creo que aquí se va a mantener. No creo que alcance un precio ahorita superior al que está marcando el mercado. Creo que esta carta sí se va a mantener así, porque, repito, creo que el mercado se está inclinando muchísimo a lo de las filtraciones de Ghost from the Past y esto le afectó mucho a varias cartas que están en Blazing Vortex. Entonces, habrá que esperar a que se confirme o cuando me haga publicidad de Ghost from the Past y veremos entonces una caída más notoria en los precios de las cartas de Blazing Vortex porque no hay eventos ahorita físicos. Se extraña mucho el juego físico y el Remote Duel no todo mundo lo está llevando a cabo. A pesar de que ha habido muy buenas campañas por parte de tiendas para hacer publicidad y atraer a los nuevos jugadores, pues no está siendo el caso. No son como las fechas más notorias de esto. Bueno, papus, irónicamente, el Skull Meister ha sido más buscado que la POT, que el nuevo Link y que la Ghostbill misma. Yo siento que es mera inclinación del juego. Como les mencionaba con la Ghostbill, muchos prefieren llevar triple Ghostbill, otros prefieren llevar dos Ghostbill, dos Skull, y otros prefieren llevar triple Skull o nada más dos Skull. Entonces, ya depende muchísimo del criterio que tenga el jugador, de su experiencia, de lo que se juega, de los demás decks que juegan sus compañeros o sus amigos. Entonces, ahí va a depender muchísimo la decisión de qué va a llevar o no. La mayoría de los decklists que se han llevado, pues digámoslo así, eventos remotos, pues se está llevando por lo menos, por lo menos, su tercia del Skull. Entonces, pues tomando en cuenta que hay bastante, si no es que el 90% de todos los decks que están utilizando el cementerio, pues esta sí es una carta que brinda una respuesta inmediata, ¿no?, a esos decks, a esos arquetipos. Entonces, pues lo fabuloso del Skull, y como lo mencionaba con la Ghostbill, es que son cartas súper necesarias actualmente, son cartas muy buscadas, son cartas muy comerciales, y tenemos varias reimpresiones. Entonces, eso está bastante chido, nos deja súper accesible, pues, la compra del Skull como tal. Y llama muchísimo la atención que, por ejemplo, las tercias del Skull se estén yendo inclusive más baratos que 30 baros, 50 baros. Entonces, hay muchos que tienen, hasta nosotros estamos hablando de la Reza Super, aquí en el video de la Reza Super, pero, pues, ustedes en los grupos de subasto, de venta, busquen las cartas. Créanme que hay muy buenas ofertas. Poco a poco se está reponiendo el mercado hasta 100 puntos, pero hay tiendas que están liquidando su mercancía. Entonces, ahí puede estar la oportunidad para hacer las compras. Y por otra parte, papus, antes de pasar a la carta más buscada de la semana, agradeciendo como siempre a los Sugars que estuvieron en el stream que me aventé el día, creo que fue el sábado que me lo aventé, sí fue el sábado que nos aventamos streamcito, porque no lo hice el día viernes, la verdad nos ha sido increíble en el grupo de apuestas. Entonces, pues, la neta, prefiero que estén ganando bar ustedes a que se lo pierdan, ¿no? Entonces, la invitación sigue abierta. Pueden mandar un mensajito en Instagram si quieren formar parte de este grupo. Pues, ganamos todas las del Super Bowl, papu. Todas las del Super Bowl se ganaron. Bueno, la carta más buscada de la semana. Siento que a muchos les llamó la atención que estuviera el Ultimaya en la portada del video. Y es que, pues, ya se habían tardado en sacar esa recetilla del Virtual World con el Ultimaya. Recordemos que el Ultimaya en su momento de salida fue ignorado y después tuvo un posicionamiento increíble con el deck Monarcas. No sé si, pues, los que ustedes que están viendo el video recuerdan ese formato del Cosmo, del Monarca, del Phantom Knight, cuando a un batillo súper inteligente se le ocurrió combinar las trampas de los Monarcas y tratar de sacar con el Quick Draw Synchron, pues, a Ultimaya Sorkin, ¿no? Después de ese combo, pues, se volvió súper popular y el precio de esta carta empezó a subir bastante. Después de eso, llegaron las restricciones del Extradec y se murió el combo Ultimaya. Cuando recién se nos dio la actualización de que el Extradec ya se podía jugar como antes lo amábamos y que, pues, para bajar más links, necesitabas links y todo eso, la actualización de las nuevas reglas, pues, fue felicidad porque esta es una de mis cartas favoritas. Creo que el poder explotar el Extradec con esta carta es algo bastante, bastante increíble y que le da muchísima ventaja al jugador, ¿no? Entonces, esta combinación la vamos a estar viendo muchísimo con el Virtual World. También yo considero que la próxima semana estaríamos hablando del Crystal, que es una carta que se lleva súper bien y que se le saca mucho provecho gracias al Ultimaya. Afortunadamente, no es una carta cara, papus. Creo que la pueden encontrar, inclusive, muchísimo más barata, abajo de 50 pesitos, pero sí hay que estarle investigando. El Ultimaya se puede jugar con otros decks, ¿eh? No es necesario solamente con el Virtual, pero ahorita se lleva súper bien, hace excelente match y, por ende, pues, es la carta más buscada de la semana. Así que, bueno, papus, yo soy Lili, nos vemos hasta la próxima. Adiós. Bye.